Hay una casa en New Orleans Y es donde nace el sol Y es allí donde yo mi vida destruí Pido perdón, adiós Mi padre era un jurador Y beber fue su bendición Yo no supe nunca Que es el amor Solo pena y dolor No supe nunca O madre Dí a tus hijos Que no vivan como yo Una vida pobre y miserable En la casa donde nace el sol Let's go now Oh, there is a house In New Orleans They call the rising sun And it's been the ruin Of many a poor boy And God, I know I'm one And it's been the ruin And it's been the ruin And it's been the ruin Gracias.